Sobre el río de la Plata, te traigo la serenata de tu gente que te admira. Por eso, con tus esquinas, con tus barrios y tus calles, te saludo Buenos Aires, capital de Argentina. Sos la máquina que avanza en compás del porvenir, orgullo de mi existir y el norte de mi confianza. Sos la meta que se alcanza siguiendo la cruz del sur, mi canción es gratitud y tu bandera esperanza. Buenos Aires de mi amor, fuiste ciego de mi escuela, el meme de Andrés Ferreira, de mi primer inferior, la tiza, el borrador, mi jarrito aniquilado, cuaderno cuadriculado y el favor número dos. Sos la calle cortada al lado de la placita, la quema de mi bolita, la troja de mi billar, cambeja del veinte agarra, mi trompito zumbador y barrirete cantor que del cielo me colabas. Sos el ayer, perfumado con la astucia del lucito, la nobleza del sapito y la fuerza del pelado. Y ese llanto estangulado cuando buscabas mi ruido, los cinco que había perdido por el bolsillo peleado. Vos conociste el debut del primer pantalón largo, de los procesos al mar que tuve mi juventud. Y de la cruel inquietud cuando vi que le arribaron la casa que me acudaron allá por el barrio azul. Tus estrellas lo sabían, cuántas veces demoraba a mi novia que esperaba para ver si me querían. De las penas que le hacía, de los celos que inventé. Y saben que les soy fiel y las quiero todavía. Con los aires, mi amor, cómo nos cambia la vida. Vos, la ciudad perfumida, y yo, Cristo el soñador. Pero qué importa el dolor que va negando el recuerdo. Nunca lloro lo que pierdo, porque nací jugador. Sos la pitada final del cigarro que se funda. Sos un barbijo de luna en un patio de la cabalda. Sos tanto, sentimental, que me lleno de tristeza. Y sos la media cabeza del gran premio nacional. Sos la América Latina sobre el río de la Plata. Te traje la serenata de tu gente que te almira. Por eso con tus esquinas, con tus barrios y tus canes, te saludo Buenos Aires, capital de mi actitud.